Mi chiquillo periquillo, le dije a mi amiga Tucci que por favor me trajera a comer los tacos de Monterrey Así es y como saben muy ricos, lo voy a dar a varios, aquí vamos a empezar, aquí estamos de Monterrey, Nuevo León, México Y vamos con los primeros tacos, te van a encantar Es que yo siempre quise comer tacos que fueran del lugar donde se hacen los tacos, o sea de Monterrey Mira nada más, aquí te va a encantar todos estos taquitos, mira nada más la variedad que tienen No pero por ejemplo, para alguien que nunca ha probado la variedad de tacos que hay aquí en México Podrías recomendarme tres, tres, que vos digas esto, con estos tres tacos, JR va a quedar loco y va a querer comer más tacos Te va a encantar primero que nada el machacado con huevo, no sale, es una delicia La barbacoa de aquí, y lo que es el chicharrón O sea un huevo machacado Así es, que te parece, los pedimos? Ok, vámonos, vámonos Ok ¿Sabe qué señorita? Eso de huevos machacados no, no, no Pero si sabe delicioso Sí, pero no sé, me pone nervioso, eso de, no sé, no sé que le van a hacer a alguien allá atrás Mejor deme uno de nopalitos, me llama la atención ese Eso también está muy rico Uno de nopalitos Es que yo siempre había querido probar los tacos en México, porque hay tacos en todo el mundo Así es Pero yo quería probarlos, lo que hacen los mexicanos que viven en México Con la salsita y todo Así es, y lo más rico es eso, las salsas, mira nada más Aquí nos vamos a preparar nosotros, nos vamos a servir, dime cuál quieres Esta me llama la atención Ahí, la salsa verde aquí, mira como puedes ver, es muy tira Y es que me parece que la naranja no debe ser tan picante ¿O sí? Los mexicanos deberían de inventar algo que los que no somos mexicanos cuando nos picamos, nos enchilamos Como decimos en el país, te lo den y te digan Entonces señores, si usted se toma esto, ya se le va a quitar ese fuego, ese ardor Porque ayer ni con tomate, ni con limón, ni agua Pero eso es lo rico de comerte un buen taco Sí, yo sé, pero inventen algo por favor, señores inventores Algo que usted, ¡ah! ¡me chile, me chile! Entonces, date la salsa, vamos a probar los tacos Van a encantar Llegaron los tacos, ¡uh! ¡qué rico! Mira nomás, qué rico huele, ya viste Totalmente diferente a como se lo sirven allá Miren esto, miren esto, totalmente diferente a lo que yo había visto antes A ver, mira nomás, pero enséñalo para que vean qué rico Este de qué, este de qué Este es de nopalitos De nopalitos, este es el primero que voy a probar De hecho, a lo mejor no le he hecho nada No, yo digo que lo pruebas para que ahora Me lo voy a probar para el sabor Exactamente, que lo pruebas rico Así directito En tortillas de harina recién hechas Es mi primera vez que me como un nopal ¿Y qué tal? Está hecha un poquito Mira nomás, qué rico Me gusta Aprobado Eso Este de qué, se mira exquisito Ese es de chicharrón Ay, se mira así No, si, esto no necesito ni Te vas a chupar los dedos Esto no necesito ni probarlo, o sea, ya, ya, ya aprobado Es más, no lo he probado, aprobado Ahí va Está más rico de lo que me imaginé, está más rico de lo que me imaginé Vamos a echarle esta salsita Va a querer dos más Naranja Vamos a echarle esta salsita Le escribo demasiado Sí, creo ¿Por qué me arriego si no conozco esto? ¿Por qué me arriego? Hasta estoy llorando ya de los nervios Ah, pero el sabor se te va a olvidar No, el sabor, esto está Mira nomás Y el siguiente taquito es Me salve Ese es Barba Cua No, no, ese sí, ponle limón Y salsita Ese sí ¿Cuál salsita le pongo? Yo te recomiendo que le metas la Esta verde Esta de taco de barba Cua De barba Cua Imagínense ustedes Ni por cerca algún día Yo voy a probar eso Mira nomás ¿Qué te parece? Dios mío Se escuchó así como ¡Qué rico! O sea, voy a llegar rodando a Nicaragua Bueno, deja espacio, eh Porque vamos a ir a probar otros taquitos Está bien, dale el esfuerzo Ahora andamos aquí en el TEC Son unos tacos mañaneros Que no, no, no No comiste, ¿verdad? No, así me dijiste J.R. no desayuné Porque vas a desayunar tacos en la calle Así es Y estos son los más ricos Los tacos piedra No, opa Vas a chupar los dedos, papá No, no, yo ya quiero Ya quiero Y quiero contarte que La realidad de las cosas Es que la mayoría de nosotros Los que vivimos en mi país Conocemos los tacos al pastor El de res El de cerdo Y el de pollo No, no Pero nunca Nunca La gran variedad Que he visto Esos son los estelares, papá No, no, no Vas a ver Me va a valer la pena Los más deliciosos son aquí En los tacos piedra Me da mi primero yo Porque ella aguanta Que es de aquí Que es nomás Delicioso Provecho Quiero que les presta Que le digan ¿Qué tal? Voy a ir poniendo uno por uno Para allá Para allá Sabe como mis huevos con chorizo Que me desayuno Más taquitos Más la salsa Aprobado mil por ciento De cebrada El queso aprobado mil por ciento Este de huevos con salsa, papá Una salsa deliciosa Me encantó la salsa Me encantó Porque Deliciosa Y no pica Así es Voy a probar el taco A la mexicana No, no, no Que delicioso Taquito a la mexicana Que rico es su sabor Oye, oye Te puedo pedir algo Me podrías dar el honor De probar ese anaranjado Venga para acá Todo tuyo Este anaranjado de qué Papá con chorizo No, hombre Ahora ya sé Donde voy a venir a desayunar Los próximos días Dos órdenes más Por favor Para llevar ¿Qué estás haciendo, JR? Estoy haciendo un espacio Para los tacos Que nos vamos a comer ahorita Pues haz un buen espacio Porque estos tacos Están deliciosos Para empezar Son al vapor Y el de la rosa náutica Son mis favoritos No, no, no Te va a encantar ¿Sabes lo más rico que son? Que hay de chicharrón Hay de morcón Hay de cabeza Huevitos con opales Oh, no, no Me llama la atención El de morcón Ese nombre me huele A que va a estar bien sabroso Delicioso Como los de la barbacoa No, no, no Vean esto Quiero que vean esto Este es muy importante Lo que voy a No, en serio Miren esto O sea, porque Dos, cuatro, cinco Y a mí tres Y apenas Este es el inicio O sea, sí realmente Son tus favoritos Vas a ver Si no te los comes Me voy a comer yo también los tuyos Fíjate que viéndote ese plato Te lo creo, ¿no? Te voy a enseñar cómo prepararlos Porque estos deben estar bien 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 preparados Te vas a poner Repollo que está delicioso Pero lo más Más delicioso Es esta salsa No puedes comerte un taco Sin ponerle tantita salsa Esta no pica Está deliciosa Si puedes ver Tiene Me gusta que recalques eso Oíste, gracias Por decírmelo hasta después Que ya probé El verdadero chile picante Y directito al estómago Provechito Te van a encantar Venga La salsita está ¿Verdad que sí? Los mejores tacos al vapor Rosa náutica No olvides consumirlos Con su respectiva Coca-Cola náutica Para que no te engordes Según tú ¿Qué te pareció? Bueno, ahora quiero que pruebes El de Aprobado Quiero que pruebes el de Esa es la pancita del puerco Pero sabe Pancita de puerco A darle cuenta Señores, les presento El taco de morcón Pancita de J.R. Digo, de puerco Pero ponle salsa Porque sabe delicioso Señores, regla mundial Usted si se va a comer Un taco mexicano Por favor Póngale salsa Ya te voy a decir ¿Qué sabor tiene? A ver Nosotros le decimos Mondongo Señor, ¿cuándo? Voy a bajar de peso Padre Ayúdame, señor Ahora que conociste Estos tacos Vas a querer comerlos siempre Es la única manera Que yo me levanto temprano Taquitos Oye, pero siento Que estás haciendo trampa Yo ya me comí Todos mis tacos Y vos Te dije que ibas a pedir más Otro más para el señor Repitecho Repitecho Ay, amigo ¿Ya te llegó el aroma? No, hombre Inigualable En serio ¿Y sabías tú Que estos fueron Las primeras gringas En Monterrey? Es cierto, señor Sí, así es ¿En serio? Quédanos más ¿Y de cuándo están aquí? En el 80 fue cuando Yo hubo las gringas En Monterrey Quédanos más Yo tenía dos años Oiga, platícanos ¿De qué es cada una? Es tortilla de harina Queso asadero Y carne al pastor No, no, no Qué delicia Ay, mamacita Pues ya es hora de comer Vámonos Llévate tu gringa Yo me llevo ahí Bueno, ahora Hay que probar Papá No, no, no Pero acuérdate A un taquito ¿Qué se le pone? Su salsita Exacto Ya ahora sí aprendimos Ya aprendimos Esta me gusta Ya, ya Vas a extrañar Estos taquitos allá Me voy a comer A mi gringuita Venga Aprovechito Don Juan dice Que esta es la Gringa especial Vean qué hermosura Merece una mordidita Ay, para mí Todos estos tacos Son especiales ¿Qué te parece JR? Delicioso ¿Tú crees que nos acabemos Todos estos platos? Sí Oye, bueno Ya probamos todos los tacos Aquí de Monterrey Nuevo León, México ¿Y qué te parece? No, quiero que sepan Que estoy feliz Se nota Me lo disfruté Me voy feliz De haber probado Todos los tacos Yo siempre quise Probar los tacos Mexicanos En México Comerme unos tacos Al pastor En México Comerme unas gringas En México Y Gracias México Por los tacos De verdad que Nos vemos felices Con los tacos Gracias Con los tacos ¿Verdad que sí? Así es Así que Bueno, pues ahí están Todos los tacos de Monterrey Que comimos con Mi compañero JR Gracias Tuchi Gracias por ese Recorrido culinario Gracias Por el arte De los tacos de México No olviden suscribirse A este canal Y activar la campanita Y no olviden Comerse su taquito mexicano Así es ¿Puedo pedir una gringas? Ay, ¿en serio? Todavía te he entrado una Que bárbaro Vamos, mira Bueno